Cierren los ojos y escuchen. Albacete ha sido la sede del campeonato y quinta exposición ornitológica de España. Más de 20.000 personas han pasado estos días por la institución ferial de Albacete. 18.000 ejemplares se ha batido récord de participación, más de 2.000 expositores y todo tipo de curiosidades para los aficionados a la cría de aves en cautividad. Desde canario, exóticos, fauna, periquitos, hitácidos, tórtolas, palomas, hay de todo. Hay más de 15.000 federados en el país. 70 jueces de diferentes nacionalidades evalúan aspectos como el canto, el color o la postura. Compiten cada uno de ellos dentro de su raza, dentro de su gama, dentro de su color. Entonces el que más se asemeja al estándar calle a nivel mundial es el que consigue el premio, es decir, los puntúan en un máximo de 100 puntos y aquel pájaro que llega o consigue la máxima puntuación respecto al estándar mundial es el que gana el mejor premio dentro de esa raza. Todos los animales expuestos aquí tienen una anilla que proporciona la federación, con lo cual ningún pájaro que no esté creado en cautividad puede venir aquí, porque esa anilla es cerrada y solo se puede poner durante los 10 primeros días de vida del animal. Y ojo porque si se han pasado por este campeonato puede que tengan ante ustedes a uno de los futuros campeones del mundo en ornitología.